Una bonitita historia de amor, un profetito de ámbar marquete Y una bonita historia de amor ¡Como se reina! ¡Como se reina! ¡Como se reina! ¡Hasta la hora de ir a su! ¡Arriba la bonita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hasta la hora de ir a su! ¡Como se reina! ¡Como se reina! ¡Hasta la hora de ir! ¡Apple la iconica a arriba! ¡Hasta la hebrecita! ¡Los campeones! ¡Hey! 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 Mira la bonita historia de amor y los amigos de la princesa ahora ¡Eso! ¡ekenчто para mi Por las que me latí En tu yudok en tu yudok Por las que me latí En譚letas, por bien siempre Mira, van y a tu historia, anón En譚letas, por bien siempre Una bonita historia de amor Enriqueño, arriba, arriba La gente más padre Arriba, la mano ¡Eh, eh, eh, eh ¡ó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!